Sin los naipes, muchos de los juegos de casino que tanto disfrutamos no serían posibles. Desde su creación en China, hace más de mil años, los naipes han pasado de fabricarse a mano a una elaboración completamente automatizada que produce miles de barajas al día. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los naipes en la actualidad? Yo soy Mitch Pérez y te doy la bienvenida a un nuevo video en el que te contaré cómo se fabrican los naipes. Así que, acompáñame. El primer paso en la elaboración de los naipes es la elección del papel. Este debe ser resistente, pero a la vez debe tener la capacidad de regresar a su forma original luego de doblarse. Los pliegos se revisan manualmente para descartar rayaduras o manchas, pues estos daños podrían generar cartas marcadas, lo que a ningún casino le gustaría. Pasada esta etapa, se diseñan en un programa de computadora tanto al frente como al revés de los naipes. En esta fase se coloca una marca en cada naipe que solo es visible con luz ultravioleta. De esta manera, los casinos tienen la seguridad de que se juega únicamente con sus marcas y que no hay ninguna intrusa. Luego de revisar que el diseño esté correcto, se prepara la plancha para impresión. Una máquina imprime con láser el diseño que se utilizará posteriormente. Al secarse, otra máquina brillanta a los naipes para darles el acabado que conocemos. Finalmente, cada pliego se pasa por cortadoras que lo divide en naipes individuales. Ya separadas y acomodadas, cada baraja de naipes es pasada por una troqueladora para redondear las orillas. ¿Te imaginabas el proceso para fabricar los naipes? Déjanos tus comentarios o platícanos sobre qué tema te gustaría que habláramos en los próximos videos. Yo soy Mitch Pérez y nos vemos hasta la próxima.